Vale, ya ha empezado la grabación. Ahora sí que sería importante que nos muteemos todos. Quien quiera comentar algo puede levantar la mano o abrir el micrófono. Y mientras no queráis intervenir, pues micrófonos apagados, que es más, así evitamos ruidos de fondo y demás. Subpestañas. Tenemos la guía rápida para agentes asociados. Cuando entramos aquí, tenemos el documento siempre de la guía rápida, de cómo tenemos que operar. El contrato que teníamos hasta ahora a la fecha de exclusivos para firmar antinotarios sin límite de tiempo. Una ficha de seguimiento para aquellos que queréis hacer informes de vuestros jugadores. Hacer un seguimiento, es evolución, pues aquí podéis descargar y hacer estas fichas de seguimiento. El modelo de ficha para utilizar. Tenemos esta Word que es muy sencillito y este que es como autocompleto. Autocompleto quiere decir que es muy fácil autocompletar en los campos. Y es lo de siempre, no hay más secreto. Es una ficha que cuando queráis subir un jugador a la GP Sports, que lo tengáis ya firmado. Descargáis esta ficha. Ya veréis aquí que es muy sencillita rellenarla. Supongo que muchos ya la habéis utilizado. Aquí simplemente es darle todas las opciones. Vais poniendo el nombre, apellido, tal, tal, tal. Una vez tenéis hecha esta ficha, me la pasáis a mí, siempre para mi correo, a joana.gpsportmanagement.com. La subimos a la página web, la ficha del jugador con su foto. Las fotos normalmente, fotos y vídeos, siempre me lo pasáis o bien por WhatsApp o por correo, si son vídeos muy pesados, por WeTransfer. Y vamos actualizando la ficha del jugador. Esa ficha siempre se crea luego un enlace a vuestra mini web, donde tenéis vuestros jugadores. Los tenéis allí en modo resumen. Y con sus fotos, y pinchando la foto, van a la ficha detallada del jugador. Lo importante a la hora de querer presentar a jugadores con nuestra imagen corporativa GP Sports, queda bien recogido siempre la ficha de la gente, la ficha del jugador, los vídeos, el historial, y la vamos actualizando, intentando siempre tenerla al día y actualizada. Estas fichas yo creo que también nos dan mucho poder a la hora de que los directores que ya nos conocen y la gente que ya nos conoce y entran a nuestra página web puedan ver estos perfiles de los jugadores y nos puedan enviar ofertas directamente. Hay muchos agentes que lo hacéis y hay otros que no. Pero bueno, está aquí el modelo de ficha para utilizar. Aquí tenemos los contratos de representación que teníamos hasta septiembre. Como vemos aquí, hay esta explicación de que la licencia intermediario de la Real Federación Española de Fútbol ya no existe, como la teníamos antes de este cambio de normativas. Estamos a la espera de que la Real Federación Española haga un reglamento paralelo al reglamento de la FIFA, pero no lo ha sacado todavía a día de hoy. Con lo cual, estos contratos están en el aire, así como las licencias… Si os podéis mutear, mejor. No sé si eres tú, Rubén, o… Espérate, muteo. Y así no hay ruidos de fondo. Entonces, estos contratos yo los dejo aquí de momento, porque supongo que en algún momento la Federación Española sacará su reglamento propio nacional y tendremos que actualizarlo, pero serán, supongo, modelos parecidos, los que teníamos aquí. Pero ahora no se podrían ya utilizar, no se podrían presentar a la Federación. Tampoco ahora la Federación no tiene habilitada el registrar contratos. Está como un poco parada la Federación Española de Fútbol en ese sentido. Aquí tenemos los contratos de exclusiva de entrenadores, que pasa lo mismo. Aquí tenemos los mandatos, exclusiva. Estos sí que se pueden utilizar, porque al final estos son mandatos simples, que no se presentan a ningún lado, más que es un escrito que te da una agencia o un jugador conforme tú puedes mover ese deportista, ese futbolista, durante un tiempo determinado y en un mercado concreto determinado, en el cual te autorizan a gestionarlo en esa fecha y en esos mercados. Aquí tenemos la pestaña de contrato deportista promocionado, que esto es un poco más allá del fútbol. Sabéis que hemos iniciado otras secciones en JPE Sports, como la de motociclismo, como la del tenis, como la del pádel. Entonces, bueno, si en algún momento alguien necesita un contrato de deportista promocionado, porque es de sports, por otra modalidad que no sea el fútbol, pues aquí lo tenéis. Este es un precontrato de exclusividad. Un precontrato significa que tú puedes llegar a un acuerdo con un jugador que todavía está vinculado a una agencia. Pero está en sus últimos dos meses de finalización de su contrato y tú ya puedes avanzarte y para que no se te escape, no te lo coja alguien, pues puedes tener un contrato de exclusividad antes de hacer el contrato exclusivo. Contratos de jugadores promocionados. Aquellos que no estéis convencidos de tenerlos en exclusiva, pero los queréis promocionar y queréis gestionar su perfil, pues puedes utilizar estos contratos porque tampoco se registran a nivel federativo. Aquí contratos de convenios con clubs y agencias. Hay algún agente que lo hace. Cada vez, yo creo que son más los agentes que llegan un vínculo con algún club y hacen un contrato de convenio con la agencia, pues para llevarle muchas cosas. No solo la gestión de jugadores, sino la venta de jugadores, la gestión de jugadores, la creación de eventos, de campus, de trials. Esto se utiliza cada vez más. Aquí tenéis el documento de rescisión contractual. Por algún jugador que quiera rescindir con nosotros, pues tenéis el modelo de contrato. Aquí el dosier de presentación de la agencia. Pues si algún día queréis pasar el dosier de presentación de la agencia por mail o por WhatsApp, pues aquí os lo podéis descargar y pasarlo. Tenéis en inglés y en español. Aquí tenemos las reuniones presenciales. Que colgamos los vídeos. Igual que las reuniones online, iremos colgando los vídeos que vayamos haciendo y vayamos grabando. Este es un Big Data que quedó un poco paralizado de una empresa que llegamos a un acuerdo, que es MatSports. Y de momento está un poco en stand-by en esta herramienta. El tutorial de scouting deportivo para montaje de vídeos a través de una herramienta profesional. Aquí tenéis el reglamento de la FIFA, el nuevo reglamento de la FIFA. Para los que queráis estudiar, ya sabéis que os queréis apuntar al próximo examen, que es en mayo, la próxima convocatoria de examen FIFA de mayo del año siguiente. Pues podéis aquí descargaros todo el material de FIFA. Nuestro curso también, por quien quiera leerlo otra vez o hacerse otra vez un poco de reciclaje. Aquí está nuestro curso propio de agentes. El curso de scouting también, por si alguien se quiere renovar en temas y tareas de scouting. El curso de agente online, de fútbol online. Todo esto es a nivel online, ya no es PDF, es todo online. Y aquí tenemos esta pestaña importante, que es la licencia FIFA 2023. Aquí en esta pestaña tenemos que pararnos un poco y ver el cambio de normativa. Un poco lo que ha sucedido, en qué situación estamos. Y cómo operamos a partir de ahora. La FIFA, ya sabéis, sacó esta nueva normativa. Hay muchas asociaciones nacionales que han lanzado sus quejas. Han lanzado, a través de tribunales, sobre todo en tema del límite de honorarios. Tema también de doble figura de representación. Ha habido mucha polémica. En Alemania, ya un tribunal tumbó el tema y quedó paralizado en Alemania. Y en este país sigue vigente la normativa nacional de Alemania. En España también ahora ha sucedido. Ha habido una sentencia que de momento paraliza el reglamento agente FIFA. Y en qué punto nos encontramos, pues que en España el país, la Federación Española del Fútbol, no ha hecho los deberes, no ha hecho su reglamentación propia, nacional. Hay todavía la antigua, pero la antigua, las licencias se han caducado, porque se pagaron hasta septiembre y no nos han dicho nada de si hay que renovar, de si hay un reglamento paralelo que sacan en breve, de si se pueden registrar a los jugadores como se registraron antes, si nos van a proteger ante impagos o incumplimientos. Todo esto está un poco paralizado en España. Entonces nosotros tenemos dos perfiles de clientes, dos perfiles de jugadores. El jugador que tiene carácter internacional, eso quiere decir un jugador profesional que puede en un momento dado salir a otros mercados y puede operar, ese jugador a lo mejor, pues ficha en Alemania, ficha en Inglaterra, ficha en Francia, ficha en Italia. Ese es un jugador que tiene carácter internacional. Por lo tanto, ese jugador sí debería registrarse en FIFA, porque según la nueva reglamentación FIFA, todo jugador que tenga carácter internacional tiene que estar bajo la licencia de un representante que tenga licencia actualmente en FIFA. Por lo tanto, hay ese jugador que tiene carácter internacional y que sí debemos hacer el trámite de los nuevos contratos, que ahora veremos. Y los jugadores que no son de ámbito internacional, que son jugadores amateurs, de tercera división, de categorías más bajas, preferentes, regionales, pues esos jugadores nosotros podemos ser su representante, pero como no podemos utilizar los modelos de antes, desde la Federación Española, hemos sacado nuestros contratos privados, donde al final dos partes llegan a un acuerdo y esos contratos se firman por las dos partes, se pueden o no registrar ante notario, o sea, depende de cada uno. Un notario siempre da más fuerza porque da fe de que esas dos personas han llegado a ese acuerdo y lo han firmado ante ellos, pero igualmente no deja de ser un contrato, aunque no esté ante notario, un contrato firmado entre dos personas. Entonces, si hay un incumplimiento futuro, pues se tendrá que ir a tribunales ordinarios. Entonces, aquí he puesto una nueva pestaña dentro de lo que es esta pestaña que hemos visto de licencia FIFA, de cómo utilizar los nuevos contratos FIFA. Esta subpestaña que veis aquí, la pinchamos y nos explica un poco todo lo que os he dicho. Vamos a ponernos en el primer caso, que es un jugador de carácter internacional, dimensión internacional. Y ya es un jugador, pongamos aquí en España, pues de segunda federación nivel alto o primera federación para arriba, segunda división o primera división. Son jugadores que en cualquier momento tienen potencial para dar un salto a una liga exterior. Y que va a ir a hacer un contrato profesional en una liga exterior. Aquí el reglamento ha cambiado. El de las FIFA ya es un poco más restrictivo en no firmar por firmar, sino que lo que pide es que utilicemos primero esta carta informativa. Primero descargaría esto, que es una carta donde se informa al jugador. De, ya veis, es simple, está hecha, simplemente lo tenéis que habilitar la edición, poner el nombre. Y donde va diciendo que previamente la firma de contrato me remita a una confirmación por escrito que has obtenido asesoramiento independiente. Es obligatorio. O sea, siempre hay un cliente que quiere firmar con nosotros, un futbolista, insisto, de carácter internacional y que lo queremos registrar en FIFA, le tenemos que pasar ese escrito conforme nosotros le decimos. Tienes que asesorarte o bien exteriormente, fuera de Chip Sports, o si ya confías en mí plenamente, renuncias a esa consulta externa. Renuncias a un abogado, renuncias a... Porque ya confías en mí, confías en JPSport, pues bueno. Yo te he informado de esto y tú me devuelves el escrito con un ok. Un mail, esto es un mail, ajuntando esto, y que ellos te digan, oye, pues mira, sí, me has informado, estoy ok, y yo sigo con el proceso, ¿vale? Una vez tenemos la contestación del jugador, eso, claro, puede ser un jugador, una gran mayoría mayores de edad, o jugadores que necesiten el consentimiento también de los padres, que son los menores de edad. Según la nueva reglamentación FIFA, ya podemos firmar jugadores menores de edad, pero tienen que estar dentro de la franja de 16 a 18 años. Antes de los 16, no. Entonces, sería el mismo proceso y que dé el consentimiento, tanto el jugador como los padres o los tutores legales de este jugador. El segundo paso, elegir el contrato adecuado según cada circunstancia. Tenemos un contrato exclusivo menor de edad de la FIFA y el mismo contrato exclusivo menor de edad de la FIFA, pero que tiene un agente en vigor. Esto puede pasar, ¿eh? Tenéis un jugador que quiere firmar con vosotros, todavía tiene un agente en vigor, pero la nueva normativa dice que si está dentro de los últimos dos meses de contrato, pues ya podéis firmar eso, ya podéis firmar ese acuerdo, ese contrato. Pero tendrías que utilizar este modelo. Este es el que no tiene agente y este es el que tiene agente con vigor, pero está en los últimos dos meses de contrato con el anterior. Aquí tenéis lo mismo, pero en mayor de edad. El contrato mayor de edad de FIFA y el contrato exclusivo mayor de edad de FIFA, pero con agente en vigor. Aquí estos contratos, luego ya los podéis ver, descargar, le dais al botoncito, os vais aquí y aquí los tenéis, ¿no? Los descargáis en Word. Y son contratos muy, 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 muy bien revisados, muy bien hechos. Están avalados por los mejores abogados de España, entre ellos Tony Roca. Y, bueno, y aquí, pues, tenemos un modelo perfecto, donde, aparte de los honorarios típicos de FIFA, que hay un 5% de renominación anual bruta, que es el máximo, cuando el sueldo no supera los 200.000, cuando supera los 200.000 ya serían los primeros 200 de 5 y lo restante es el 3%. Esto es lo máximo que permite ahora FIFA con esta normativa. Pero también se pueden añadir otros pagos, como puede ser, pues, el perfil en la web, en redes sociales, los viajes, todos estos gastos y costes se pueden poner y detallar. Lo que pasa que, como veréis en el contrato, si los queréis añadir y que luego el jugador todo lo pague, se tienen que llevar siempre una justificación de esos gastos. Tienes que hacer una buena justificación. Si tú haces un viaje para ver el jugador a Italia, porque ha firmado Italia, y, pues, el vuelo y los hoteles y las comidas, quieres que esto te impute y te los paguen, pues, tendrás que hacer una buena relación de todos estos. Si vas a contratar un fisioterapeuta, un psicólogo, unos cuidados médicos, pues, lo mismo. Material deportivo, también, pagos a familiares. O sea, todo lo que vosotros creáis oportuno que el jugador os pueda pagar por esos efectos y que lo haya firmado por contrato, aquí, que los va a pagar, pues, tendréis que llevar una relación y unos cómputos y unos justificantes de esos gastos, porque si el día de mañana hubiera alguna, bueno, que el jugador nos quise pagar y hubiera alguna disputa o tal, pues, tú podrías justificar ante FIFA que el jugador firmó esto, que tú lo tienes bien reglamentado y que necesitas que el FIFA intervenga para que el jugador te pague lo que toca. ¿Vale? Esto es lo más novedoso. Más allá de otras cosas que... Que, bueno, FIFA aquí expone muy bien su reglamento, nosotros hemos interpretado el reglamento, lo hemos puesto en total despliegue en nuestros contratos y, al final, lo que queremos es que, cuando registremos ese contrato en FIFA, que ese es otro proceso, pues, FIFA no lo rechace, sino que lo acepte y quede subido en la plataforma. El escenario de la gente que tenga licencia FIFA es el ideal, ¿no? Pues, habéis hecho el examen FIFA, os han dado la licencia, tenéis vuestra plataforma de agente FIFA, ya tenéis la licencia expedida y cada año FIFA os pide para ir renovando esa licencia que cumplís unos criterios de formación, unos créditos adicionales que se consiguen a través de ir haciendo cursos allí en la plataforma e ir aprobando los cursos. En este caso, y aquí también voy colgando todos estos cursos, los he ido poniendo, pues, el curso de compensaciones por formación, pues, curso de reglamento FIFA, que es el que estábamos hablando hasta la fecha, en la sesión de jugadores, en la inscripción de jugadores de agente de fútbol FIFA, el de menores de edad, el de menores de edad es un curso especial, vosotros cuando saquéis la licencia FIFA estáis autorizados para gestionar jugadores mayores de edad, pero si queréis gestionar jugadores menores de edad dentro de la FIFA, de la plataforma FIFA, tendréis que aprobar este examen posterior. Esto es una de las formaciones que os decía, que os dan unos créditos adicionales, pues, aquí, pincharéis aquí, aquí tenéis el curso, para obtener esta licencia de menores, está todo explicado aquí, y al final hay un examen, al final de este curso, hay un examen con respuestas. Aquí os he puesto las respuestas correctas, porque ya me sé que esta titulación también, pero sabemos por otros agentes de JV Sports que estas preguntas van cambiando, conforme, no sean siempre las mismas, con lo cual, es importante hacer el curso, es importante, como es online, ya no es presencial como el otro, pues, aquí podréis consultar esta guía mediante el PDF y aprobar el curso de forma sencillita. Y eso os va dando créditos en la misma plataforma para que ya en el año siguiente simplemente hagáis el pago de renovación a FIFA para los que queráis ir renovando la licencia de FIFA. los que no tengáis licencia de FIFA y deciros, ostras, yo tengo un jugador de carácter internacional, es profesional y yo con el contrato exclusivo privado no me siento cómodo. Yo quiero el de FIFA porque el de FIFA me va a proteger porque si hay un impago y el jugador no me quiere cumplir, pues FIFA paraliza la ficha del jugador hasta que eso no se resolvente. Y entonces el jugador va a pagar rápido porque lo que quiere es jugar. Entonces, eso, claro, es mejor, es mucho más rápido porque los tribunales ordinarios, el contrato privado, cuando nosotros pongamos una denuncia ante un tribunal ordinario, pues sabemos lo lento que es la justicia. En otros países, no sé, pero aquí en España para que te haga una audiencia de tu juicio, pues pueden pasar dos o tres años o cuatro años y hasta que no salga el juicio y el dictamen, pues vamos, lo que te tiene que pagar el jugador a lo mejor ya es muy obsoleto. Entonces, el que quiera, oye, quiero utilizar tu licencia FIFA para registrar a su jugador y registrarlo con la licencia de Juan, por ejemplo, la mía, no sería a nivel normativo legal. Eso tiene que ser en privado entre nosotros, nadie lo tiene que saber porque no lo permite FIFA. FIFA no permite que uno vaya firmando jugadores de otros agentes. Entonces, al final, se podría hacer ese proceso, pero sería de una forma muy interna y que nunca saliera a la luz porque al final, pues, nos jugamos nuestra licencia o digo la mía como puede ser el de otra gente que tenga licencia en FIFA, que en Jepesportias ya tenemos más de uno. No sé si la Federación Española de Fútbol se va a pronunciar, debería pronunciarse en breve, porque la verdad es que la noticia de que ha saltado, ¿no? que han paralizado la normativa FIFA aquí y que de momento podría tener validez la normativa nacional si la hubieran actualizado y que hubiéramos pagado ya, porque nosotros, claro, los que teníamos licencia en Federación también, habíamos pagado la licencia hasta septiembre, a partir de octubre, o bien nos tenían que haber dicho, pues, oye, hay un nuevo reglamento, aquí os lo pasamos, para sacarte la licencia en España no hace falta que hagas un examen o sí, o sí, que hubieran dicho algo, ¿no? ¿cuál es el proceso para tener la nueva licencia de agente en España? Pero todavía no está ni hecho ese reglamento, ni el trámite, ni los procesos y tampoco están respondiendo muy bien a los contratos que ya existían, ¿no? Por ejemplo, había un agente de GP Sports que me pedía que la federación nos validara un contrato que se había enviado antes de la normativa y no habían puesto el sello y no habían puesto todavía el registro y han pasado dos meses, se han llamado, se han reclamado, se han enviado mails y la verdad es que es un poco un caos, la verdad es que la federación española está dejando que desear en ese sentido a nivel de funcionamiento y estamos esperando que se pongan un poco las pilas y que nos digan cómo está la situación ahora y a partir de ahí vamos a actuar en función de que si tenemos que hacer un examen o simplemente será pues enviar nuestro currículum y lo que ya teníamos en la federación, los que teníamos ya una licencia simplemente se tendrá que renovar y los nuevos que queráis sacar la licencia pues cuál será el proceso bueno, que nos digan un poco pero de momento estamos en ese límbago que os decíamos dicho ya todo esto a nivel normativo ya que es un poco esparragoso pero bueno es importante saber dónde se encuentra todo y que podáis ir sacando los documentos y que veáis preguntando y que veáis consultando el vídeo cada vez que tengáis alguna duda de cómo funciona y demás ahora un poco voy a hacer un poco el proceso porque se han ido incorporando agentes nuevos a Chip Sports gente que ha hecho el curso que han empezado las prácticas gente que ha empezado y lleva ya unos meses y bueno un poco la situación de qué hay que hacer un poco el trabajo que hay que hacer tenemos la guía rápida que aquí siempre la tenéis a vuestra disposición de cuál es el paso o paso de vuestro vuestro trabajo y voy a hacer un pequeño resumen de cómo trabajamos en Chip Sports y cuál sería un poco el proceso ideal el proceso ideal como agente tú tienes que captar el mejor producto que es el jugador el jugador es veo decir el producto porque es una persona pero el jugador es nuestro es quien nos da de comer cuando mayor sea de mayor calidad el jugador más satisfacción nos dará y cuando y cuando de menos calidad sea el jugador más que varaderos de cabeza nos dará y más problemas nos dará para ubicarlo y colocarlo en el mercado entonces yo voy a poner el caso de España y supongo que se puede extrapolar a todos los países aquí en España tenemos muchos eslabones hay primera división segunda división primera federación primera federación segunda federación tercera federación luego está la preferente que hay autonomías que la llaman diferente pero está la preferente luego primera regional segunda regional tercera regional cuarta regional o sea hay muchos eslabones en el fútbol senior y luego en el fútbol base también pasa lo mismo está la división de honor la división nacional luego ya estaría la primera división segunda división tercera división cuarta división la preferente me he dejado después de la final la preferente hay muchos eslabones para que nosotros cuando se nos presente la oportunidad de captar a un jugador veamos si merece o no merece la pena ya destinarle un tiempo diferentes modos y canales de captación también tú puedes captar jugadores pero tú tengas una afinidad con entrenadores un conocimiento con tengas ya relaciones con scouting de clubes tengas una red de contactos que te detecten el jugador bueno o que te chiven o que te digan oye este jugador está marcando la diferencia y lo vamos a fichar esto puede suceder de scouting que tú tengas relaciones pues buenas de clubes importantes tanto de fútbol base como claro es que esto senior y fútbol base el fútbol base es más calidad pero más tiempo o sea cuando el cato es un jugador de 12 13 14 años primero que vas a tener que hacer un contrato privado porque por normativa FIFA la española no lo sabemos pero la FIFA no lo permite hasta los 16 pues tú ya vas a tener un contrato privado que van a firmar los padres con una duración ilimitada tú puedes poner la duración que te dé la gana y con unas cláusulas de salida porque tú también te tienes que blindar tú puedes decir este jugador le voy a destinar un montón de años de mi vida un montón de tiempo un montón de llamadas un montón de recursos y si un día que se acerque al fútbol de élite llega una agencia grande y me lo quita pues yo quiero que me compensen quiero una cantidad que me compren ese jugador si me lo quieren comprar y la familia y el jugador me quieren dejar pese a que a lo mejor tengo la gran confianza y tengo una amistad y tengo pero a veces sabemos que el dinero es el dinero entonces puede pasar que venga una agencia muy grande y nos digan oye este jugador me lo quiero llevar le queda un mes de contrato o dos meses o un año pero ya estoy moviendo hilos para que cuando termine el contrato ya te deje y tú te quedas ahí pues como pasmado entonces te dicen no no yo tengo un contrato privado con este chico ante notario yo tengo una cláusula de salida de 80.000 euros y si tú lo quieres me lo tienes que pagar y si no nos vamos a ver en tribunales pero es un poco el brindarte no lo puedes hacer con bueno digo yo no lo puedes hacer con centenares de jugadores eso porque al final entre que entre que no te da la vida antes de firmar un montón de contratos ante notario y vamos yo creo que es un trabajo muy 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 importante para hacerlo a gran volumen ¿no? por tanto a mí lo que siempre me ha gustado es poca cartera y de calidad ¿no? prefiero tener un jugador bueno que no 10 que tengo muchas dudas de que pueden llegar a un fútbol de élite prefiero uno que no 10 que se me queden en tercera que se me queden en preferente y que cueste mucho colocarlos y que creo que eso es generarte mucho volumen de trabajo y muchos quebraderos de cabeza hay gente que lo hace a mí me parece estupendo y dicen que así les va muy bien y que así quieren seguir cada uno ahí es libre yo siempre os doy el consejo después de muchos años en este mundillo ¿no? entonces los decía si tenéis un grupo de trabajo de confianza ya sean entrenadores scoutings que os chivan cuál es el jugador excelente de esa zona de vuestra zona de actuación de donde vivís al final siempre salen jugadores de todos lados ¿no? yo estoy en un pequeño pueblo aquí del Penedés pero de aquí han salido jugadores que están en primera división de España Alex Moreno Marroca o sea aquí han salido jugadores de pueblos pequeñísimos ¿no? y se ha dado siempre la casualidad de que el jugador que ha llegado a la élite no era el más bueno técnicamente sino que era el más constante el más constante el que daba al 100% de sus fuerzas en cada entreno en cada partido en cada minuto el que se sobreponía siempre a los malos momentos el que psicológicamente aguantaba las broncas del entrenador y volvía y regresaba con más fuerza siempre siempre ha sido ese el perfil de jugador que ha llegado a la élite ese jugador por eso hay muy pocos que llegan pues son jugadores que tienen esa y más el fútbol de hoy en día que es muy físico ¿no? que todo entrenador quiere tener atletas ¿no? atletas que aguanten la presión que hagan presión a la salida a la salida del balón todo el equipo en bloque que replieguen que vayan al 100% del partido que tengan una capacidad física enorme ¿no? porque es todo muy físico entonces el jugador que se cuida milímetro que después de los entrenos no se va de farra sino que se queda en su casa se cuida antes de los partidos se prepara tiene su preparador físico además de lo que tiene en el club todos esos jugadores que tú ves que dan mucho más que el otro y eso pasa en todos los trabajos ¿no? pero bueno en el fútbol es así ¿no? ese es el jugador que tiene muchos números de poder llegar ¿no? es que además se junta que tiene un entorno bueno una familia que te deja trabajar una familia que no se se mete demasiado en temas deportivos que no que no llama director cuando porque ese es tu trabajo no lo llama el padre o la madre por tus espaldas y genera follones o sea al final si tiene además un entorno bueno pues tiene además más números ¿no? ese jugador pero para que esos chicos digo entrenadores scoutings gente que me detete el jugador y me los traiga a mí les tendré que dar algo a cambio porque si no me dirán bueno yo te puedo presentar jugadores pero pero tú ¿qué me das? pues bueno pues yo te doy un porcentaje de lo que genere este jugador en el futuro si este jugador pues en el futuro a mí me ingresa X dinero pues firmamos un pacto entre tú y yo por escrito pues que de este jugador yo te daré pues un un tanto por ciento eso puede ser una fórmula ¿no? entonces ahí tendrías una forma de captar jugadores ¿no? otra forma de captar jugadores son los que pasan JP Sports ¿no? como hay muchos jugadores que escriben a JP Sports pues estamos bien posicionados en Google nos encuentran también llevamos mucho tiempo en el mercado y el boca a boca bueno pues normalmente cada mes entra un buen volumen de jugadores que quieren entrar en JP Sports los que tienen un perfil más o menos interesante los derivamos a vosotros a los agentes cuando tenemos claro que es un jugador que está muy cercano a un agente ya pasa directamente a ese agente no pasa por el grupo pero cuando son jugadores profesionales o jugadores que tienen un perfil en Transgermark que no sabes bien a qué agente lo podrías dedicarle porque su desplazamiento es continuo y donde reside no es algo fijo y tampoco a lo mejor ahora quiere cambiar y justo pues tampoco él está no va a jugar en esa zona donde está la gente pues yo lanzo ese perfil en el grupo ya lo sabéis pongo oye pues quien le interesa este perfil que me diga por privado vale pues el primero que me lo dice pues yo os paso contacto contactáis con un jugador y lo podéis captar si os ponéis de acuerdo en todo ¿no? este es otro canal de captación vale otro canal de captación es que vosotros piséis campos ¿no? vas a ver donde vives pues vas a ver partidos y cuando un jugador te llama la atención uno dos tres cinco partidos diez partidos y dice ostras este jugador es algo impresionante de forma continua pues ya haces tu trabajo de captarlo y demás ¿no? vale una vez ya habéis decidido que ese jugador a través de estos canales pueden haber otros de canales que vosotros también vayáis a redes sociales por un jugador que os gusta mucho y encontráis el contacto le contactéis pueden haber infinidad de canales pero los tres más que más usamos son estos ¿no? vale pues una vez que tienes ya ese jugador ¿no? pues lo que decíamos haces el contrato ya sea exclusivo privado o exclusivo a nivel FIFA lo que cada uno toque en cada caso pero en el caso de fútbol base que insisto que es el camino más largo pero más que más frutos da pero a largo plazo parte de un gran trabajo de seguimiento posterior porque las agencias de élite lo hacen ¿no? el otro día hablaba con un con un amigo que la agencia de coque tenía un jugador en el Atlético de Madrid de edad juvenil que ya está a nivel selección también nacional había ido ya a algún entreno con el primer equipo con Simeone un chico que está despuntando ¿no? y ha hablado con la madre porque somos muy amigos y decía oye ¿qué tal la agencia de coque? ¿qué tal? ¿te gusta el trabajo tal? dice bueno me encanta me encanta porque tiene una gente que está 24 horas por mi hijo 24 horas te digo que está en cada entreno antes después llamada por la mañana por la media por la noche o sea más que incluso yo que soy su madre entonces claro ese nivel de entrega ese nivel de entrega te lo puede permitir una agencia como la agencia de coque ¿no? pues que tiene y no tampoco es una gran hay más monstruos ¿no? pero me refiero que una dedicación tan 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 fuerte te lo puedes permitir cuando tú vives solo de esto ¿no? tú eres un agente tú tienes un dinero que te entra o vía o vía porcentaje o vía sueldo fijo más variable de una agencia potente y claro tu trabajo es este ¿no? y tú cada día estás allí pam 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 con el jugador y tienes un par o tres de clientes con mucho cinco a los que le haces ese seguimiento apurado ¿no? En el caso nuestro agentes que nos dediquemos al 100% a esto no somos la mayoría la mayoría compaginamos con otros trabajos ¿no? Entonces por eso decía que la calidad antes que la cantidad porque una dedicación tan fuerte a un menor de edad se la puedes dar a uno y tampoco tan fuerte a lo mejor de cinco entrenos irás a dos y en vez de cada partido estar allí tanto los de fuera como los de casa pues estarás en la mitad de los que jueguen en casa a lo mejor entonces dedicarle ese tiempo a un jugador sí pero a cinco ya lo veo complicado y si además con páginas con jugadores profesionales o ya o jugadores seniors que están en en tercera o en segunda federación darle ese seguimiento tan acurado es muy complicado ¿no? pero te puedes arriesgar puedes decir también hay mucha gente que dice bueno yo no le meto tanto dedicación pero oye el chico está conmigo ha firmado conmigo y está conmigo sí pero estos chicos cuando van llegando a clubes más potentes ¿no? porque llegan ¿no? y están allí pues en canteras profesionales ¿no? español barcelona madrid atlético de madrid levante sevilla betis canteras que tienen su residencia ¿no? que tienen un dinero importante que destina a estos jugadores en cantera pues los compañeros del equipo se hablan ¿no? y hostia ¿tua gente qué? bueno hoy no ha venido ah hostia pues el mío está allí y tal que siempre está conmigo y tal y al día siguiente lo mismo hostia ¿tua gente? hostia hoy tampoco ha venido ¿no? vendrá mañana y eso se va hablando ¿no? entonces al final comparan al final es inevitable comparar y si pasa un tiempo dirán ostras qué diferencia hay de un agente al otro ¿no? qué diferencia hay de trato ya no digo de material porque además el material que entregan estas grandes agencias votas a Tutipleni ¿no? porque como tienen futbolistas a nivel élite pues Adidas o Nike pues les da votas gratuitas y a todos los pares que quieran ¿no? entonces por eso las grandes diferencias nosotros no podremos llegar a nivel económico a nivel de material pero a nivel de dedicación nos podemos igualar ¿no? podemos estar igualados a nivel de trato incluso podemos también tener un trato muy afín ¿no? incluso podemos poner medios ¿no? pues como nuestros psicólogos pues ¿no? como nuestra nuestra experta en empatía ¿no? podemos poner muchos servicios que también les ayuden a los chicos a ir prosperando y superando etapas difíciles pero tenemos todos los números que si tenemos muchos jugadores de estas edades y queremos abarcar mucho tenemos muchos números que nos acaben dejando si no reducimos y si no aplicamos en aquel jugador especial de nuestra cartera le dedicamos un porrón de nuestro tiempo de nuestro recurso y de nuestra intensidad ¿vale? ese es un poco el consejo luego el tema del conocimiento del jugador o sea tú ya tienes el jugador tú ya has hecho la ficha en JPSports la vas cargando de vídeos ¿no? la ficha le vas haciendo vídeos listo ya lo tienes completo cuando lo presentas el perfil a clubes pues pueden ver una ficha con mucho material para analizar pero aún así siempre nos tenemos que poner en la situación que es el jugador quien nos va a poner la vida más fácil y quien nos va a generar ofertas él mismo ¿no? si el jugador hace una gran temporada si ese jugador es especial ¿no? es muy constante ha hecho una gran una temporada excelente de treinta y pico de partidos titular en el caso delantero pues no sé cuántos goles en el caso de extremo no sé cuántas asistencias en el caso de un medio campista un alto porcentaje de pasos de pases certeros en el caso de defensas un alto porcentaje de duelos ganados defensivos todas estas cifras acompañan ¿no? y pues al final aquí en España todo es muy profesional es decir no sé en otros países no he estado ¿no? pero aquí en España pues cuando un club y sobre todo hablo de clubes profesionales quieren mejorar sus plantillas lo que han hecho es seguir a jugadores seguir a jugadores durante todo el año y el jugador que ha destacado y mejora lo que ellos tienen lanzan la oferta entonces tú puedes despertar el interés de un equipo claro que sí tú puedes decirle a al Barcelona o al Español o a Madrid o a Madrid o a Madrid tú puedes decir oye mira que aquí hay un jugador que cada semana lo está rompiendo y ellos dirán bueno tranquilo yo lo pongo en el sistema nuestro de scouting lo vamos a ir a ver y lo vamos a valorar a ver si este chico está para mejorar nuestra plantilla para la próxima temporada y lo van a estar siguiendo unos meses ¿no? tú vas a ir a ver tú vas a ir a ver el trabajo de agente que es levantar la mano y decirle al club oye sígueme a este jugador y ellos te dirán vale la primera vez van a confiar en ti si tú te presentas a un club tú eres nuevo como agente y tú te presentas a un club normalmente hay clubes que se pueden cerrar pero están muy abiertos a escuchar la primera vez que hablas con ellos y a darte una oportunidad pero tú tienes que darle esa oportunidad que esa oportunidad sea buena porque como tú hagas ir a seguir un jugador que no tenga la calidad que ellos esperan pues la próxima vez ya ni te escucharán pero si tú le haces un seguimiento a un jugador y le dices no está así tienes razón este jugador tiene muchas cosas vamos a ver si supera lo que tenemos hoy es difícil porque nosotros tenemos también lo mejor de lo mejor pero si lo mejora tranquilo que yo te aviso y negociamos pero si aunque no lo fichen han quedado satisfechos porque han visto un jugador de talento pues la próxima vez no solo no te escucharán sino que te escucharán con las orejas abiertas este tío sabe sabe el trabajo no me hace perder el tiempo y eso pasa en todas las categorías y ahora vamos al club bolsenior ¿no? y eso es muy importante para que la relación que tenemos con los clubs se mantenga y nos escuchen y cada vez que uno hable con un club tengamos mucha fuerza y ahora hablamos de lo que hacemos en el trabajo en equipo con el fútbol senior ¿vale? tenemos ya nuestra cartera de jugadores y ahora tenemos que colocarlos o que sigan en su club o que mejoren su contrato o que todo evolucionea bien ¿no? pero bueno vamos a poner el caso de nuestro trabajo día a día que es poner ofertas ¿no? muchos de vosotros tenéis relaciones con clubes y llega la época de mercado y cada club os pide unas necesidades y lo colgáis en el grupo en el grupo de WhatsApp y yo pongo esa oferta en el sector para que no perdamos las ofertas ¿no? porque en el grupo de WhatsApp sería imposible aclararnos ¿vale? aquí es importante hacer bien el trabajo es decir tanto recoger la oferta lo máximo detallada posible para que luego los jugadores que presentemos como mínimo tengan la calidad esperada por parte del club y de la gente que lleva esa oferta entonces si yo estoy hablando con un club y me pide un lateral zurdo yo le diré vale si lateral zurdo hay un montón pero ¿cómo lo quieres lateral zurdo? muy físico que te corra la banda todos los 90 minutos que sea muy bueno en ataque y en defensa o que no que solo sea un tío que aguante la posición que sea muy rocoso que no hace falta que haya un gran despliegue en ataque pero lo quieres bueno en defensa y que allí no pase ¿no? entonces tú que él te vaya explicando te vaya se va a abrir y te vaya diciendo oye no yo es que me necesito es este perfil de lateral zurdo vale ¿y qué vas a pagar por él? bueno oye pues no sé preséntame y ya veré bueno pero que tu parte es un presupuesto ¿no? tienes un presupuesto ¿qué mínimo y qué máximo tienes para esa figura? te lo digo porque depende de lo que me digas ya muchos perfiles no hace falta ni que te los presenten porque ya no encajarán con el tema económico ah bueno si tienes razón pues venga mínimo pues tanto y máximo tanto vale venga pues ya tenemos esto puesto perfiles de España o que tengan pasaporte europeo o te da igual perfiles de todo el mundo y que tú le vas a hacer un contacto profesional y le vas a cerrar el tema de papeles y que te da igual ah sí sí me da igual todo lo que sea que nosotros así contacto profesional ah no no hostia yo sin papeles no que sean comunitarios o no no comunitarios hostia no son los españoles oye que conozcan el sistema de juego que hay en España que conozcan la liga que yo también los tenga un poco ya visto ya tenemos perfiles nacionales tú vas haciendo la oferta la vas para que luego cuando la juegues en el grupo los agentes la tienen muy bien detallada y no te presenten jugadores que no correspondan con ese perfil buscado y ahora está la otra parte nosotros somos 60 y pico de agentes tenemos más de 500 o 700 jugadores yo a lo mejor no tengo ese lateral zurdo pero mi compañero sí o el otro o el otro o el otro vale pues me escribe por privado me dice oye pues Rubén Roberto Ángel Aitor oye tengo este perfil te lo paso el agente que reciba ese jugador si va a hacer lo mismo que el director deportivo si si es un perfil que encaja dirá hostia que guay este perfil yo creo que sí que encaja y la siguiente vez ya cualquier jugador que presente ese agente él va a estar atento este tío me presenta buenos perfiles pero si el otro agente le presenta un perfil que no encaja en nada me dice hostia pero que jugador me ha traído este ya no te hará caso entonces tenemos que ser un poco también en el sentido ese primer filtro de nuestra gente tenemos que ser curiosos con lo que entregamos y el que lleve la oferta responder el que lleve la oferta tiene que responder al compañero no tiene que decir oye mira que tu perfil a mí me gusta lo voy a presentar porque creo que sí y luego si si encaja pues oye ya vamos a medias tú y yo ya acordamos pues lo que haga falta no pues un tanto por ciento de la prima de fichaje o del sueldo de lo que haga falta no y si es que no se lo podemos decir oye no este perfil yo no lo voy a presentar porque no lo veo está bien está bien pero yo no lo veo porque claro lo que me pedía era más rocoso y he visto unos cuantos vídeos y ostras pues no me parece es un jugador que le falta un poco de contundencia y tal bueno pero le das una explicación ¿no? y entonces es importante que entre nosotros nos vayamos teniendo esa interactividad de esto está bien esto tal y que seamos como curosos en el tema porque ese final yo me pongo la piel de un director deportivo y y eso creo que lo tenemos que hacer ponerse en la piel de un director deportivo un director deportivo recibirá miles de llamadas de agentes miles ¿no? y tendrá y cuanto más asociera el club y cuanto más asociera la oferta más propuestas tendrá entonces él tendrá su grupo de agentes de confianza porque ya habrá habrá un tiempo que habrá trabajado con ellos y tendrá confianza con esos agentes y y si se asoma más gente nuevo es lo que os decía si la primera vez lo hace bien lo pondrá en la lista de agentes que trabajan bien pero como le haga perder el tiempo dirá estoy ya tachado la próxima vez y lo contesto entonces es importante que nos pongamos en la piel del director deportivo y que no le pasemos mucho perfil volvemos a lo de antes de jugadores calidad antes que cantidad prefiero presentar un jugador o cero antes que cinco que le hagan perder el tiempo o que no vayan a ser opciones para él reales yo prefiero decir lo estaba mirando y lo siento tú no tengo ahora mismo no lo tengo espero que en la próxima ocasión te ayude y el tío dirá hostia este tío es honesto es honesto no me pasa perfiles pero él lo que me quiere mostrar es algo valioso algo que no tiene ahora pero que a lo mejor en el futuro sí tío me lo apunta porque el tío parece serio y la próxima vez que le llames te va a atender entonces esto es un poco lo que les decía calidad antes que cantidad y pasa con las ofertas las ofertas tenemos que ser muy curosos en ese sentido soy una gente que no tengo todos los contactos bueno JPSport tiene prácticamente no diría cien por cien pero tenemos muchos contactos en muchas ligas y si no pues incluso vosotros en el grupo también los tenéis entonces nos podemos ayudar muchísimo porque allí luego está la duda a veces ¿no? de y eso me ha pasado muchas veces a mí de ostras yo no presentaría mejor al jugador que mi compañero porque yo mi jugador lo conozco al cien por cien yo sé que mi jugador se cabrea cuando hay un partido que no le ha salido nada y bueno el tío sale cabreado no lo siguiente pero al entreno siguiente el tío estará cagándose en todo pero dándolo todo a cien por cien y yo se lo puedo decir al entrenador que oye mira es un chico muy con el director deportivo es un chico con mucho temperamento pero muy competitivo el tío está siempre al cien por cien disponible le tendrás que aguantar un poquito esto al principio pero luego ya verás que lo irás manejando o no mira este jugador nunca te genera problemas pero es un poco introspectivo es un poco tímido cuando te llegue en el vestuario va a costar sería interesante que pues bueno los capitanes o tal pues decir ese apoyo al principio moral claro cuando tienes un conocimiento muy bueno del jugador o bien tú lo transmites a la gente que va a llevar la oferta o le puedes decir oye mira si no te sabe mal si tú crees que ese jugador puede encajar vamos a medias o vamos ya llegamos a pacto o sea entre tú y yo eso ya está pactado pero si quieres en un momento de la presentación al director y tal dale mi contacto por si quiere él pues bueno terminar de ver cómo es el aspecto personal cómo se tiene alguna duda si quiere saber cosas de lesiones si quiere saber cosas que a veces pues por la ficha no se ven se ve con el conocimiento del jugador lo digo porque yo estoy del criterio que siempre es mejor que la gente que conoce con mucho detalle el jugador sea él quien haga el trabajo yo lo puedo decir a mi director deportivo que le tengo confianza después yo me mira Kike este jugador a mí me gusta yo he visto perfil y encaja con todo lo que tú me has dicho perfil físico tal es de aquí es nacional conoce muy bien la liga lleva un temporón el año pasado y tal pero tengo una conversación con mi compañero que lleva años con él y que la conoce y tal para que tú termines de tener muy claro pues el perfil si todo encaja y todo tal y ya podéis esperar si quieres con él las condiciones que yo con él perfecto eso se puede dar se puede dar y luego los que queréis presentar a un jugador que por desgracia no encaja en ninguna de las ofertas del gestor y no ha habido ninguna oferta que pueda encajar ese jugador y lo queréis presentar a clubes pues me podéis decir oye Joan este jugador quiero presentarlo pues aquí en Bélgica o en Polonia o en España en la segunda federación pásame todo lo que tengas de contactos yo os paso pero pero el contacto que yo os paso hay que trabajarlo bien por lo que os decía porque es un contacto de un director deportivo que tiene una carga de trabajo enorme entonces si os paso un director deportivo su teléfono privado y le preguntáis le llamáis oye mira que te quiero presentar un jugador ¿lo estás necesitando? ¿necesitas un perfil ahora o te puede ayudar en algo porque a lo mejor él te dice ostras yo es que un delantero porque a lo mejor tú ahora quieres presentar un delantero yo decía pues estoy a un delantero ahora no no estoy necesitando pero necesito oye pues me está cojeando el central ¿tienes algo? ah ostras pues bueno gracias tal me lo miro tal comparto con mis compañeros si te parece bien y si tengo aquel perfil ideal te lo pasaré ¿vale? y eso es cuidar ese contacto porque tú has llamado has preguntado él da sus necesidades y tú vas a ver si los puedes le puedes dar una respuesta a eso que puede ser oye tengo cero de centrales con lo que me pides o no mira justamente mi compañero me ha dicho que este central tal tal pero lo que decía antes perfil idóneo para esa oferta y la oferta cuanto más detallada mejor porque así es cuando la cosa va creciendo así es cuando los directores nos escuchan nos atienden cada vez que llamamos somos bien recibidos ¿no? y así es cuando la cosa va creciendo y en principio por mi parte yo aquí ya dejaría participación a vosotros porque tenéis dudas preguntas cosas que queráis comentar pues bueno podéis abrir micro y preguntar y estoy a vuestra disposición vale no todos a la vez porque es imposible atenderlos vale pues parece que todo está bien todo está entendido pues por mi parte agradeceros el tiempo de estar aquí en la reunión ahora cuando acabemos Giovanni ha levantado la mano pues si quieres Giovanni dale al micro y habla compañero buenas tardes Joan buenas tardes la pregunta la pregunta es como estoy manejando tengo varios jugadores con transformar libres sin agente los cuales he pasado y los cuales tenemos la representación estos jugadores cuando se les logra conseguir un equipo que se tenga que cerrar una negociación me respaldas en esa negociación si allí hay que ver siempre somos otro día con José Joss de México que también tenía un jugador importantísimo de yo creo que tiene casi los jugadores más importantes de México que están a punto de dar la campanada y me decía me apoyas si yo te apoyo en todo lo que tienes que saber es si el club que ahora por ejemplo en el caso de José Cos ahora le querían hacer un contrato profesional y yo quería saber si el club quiere hacer el contrato y registrarlo en FIFA porque si el club lo registra en FIFA el contrato profesional por normativa tendrá que haber un agente FIFA por normativa entonces yo le dije a Joss oye si el club pretende que haya ese jugador mediante un representante otra cosa es que el jugador diga que él por su parte puede firmar pero es que FIFA obliga obliga a tener un representante en esa operación entonces si obliga FIFA y ellos quieren que ese contrato esté registrado en FIFA me refiero al club el club quiere que ese contrato se valide en FIFA y las cifras sean públicas en FIFA pues yo doy el apoyo que haga falta como si tengo que ir a México y firmar el contrato junto al jugador y luego nuestro interno siempre lo que hacíamos antes en la federación era más fácil porque yo cedía mi licencia federativa en España y luego inmediatamente hacía un contrato privado conforme ese jugador pues pertenece a tal agente y que se registro con número tal siempre venía un número pues decía este jugador con número tal registrado en la federación a nivel interno en la agencia GP Sports pertenece a tal agente y todo lo que genere este jugador va para la gente pero eso es un contrato interno y luego había el externo que era el que se registraba en federación o en este caso ya en FIFA que yo daría apoyo en eso con mi licencia FIFA perfecto porque yo tengo jugadores incluso que han estado en selección Colombia ahorita están sin agente me han pedido que los manejen en este momento estoy organizando con uno se llama Luis Tipton estuvo en selección Colombia tiene un gran recorrido tiene 32 años lateral zurdo pero tiene un valor grande en transfer entonces me ha pedido que ahorita como hubo una cuestión con el club en Colombia donde está un amigo le dijo que yo le podía conseguir una oportunidad y estamos en conversación desde ayer para que lo maneje entonces en caso de que le consiga porque hay un club acá en Colombia donde lo puedo acomodar pero aquí en Colombia los equipos también son así que cuando ven a uno pues le dicen gracias por traer al jugador y se lo quieren apoderar entonces quiero también ese respaldo de parte suya para la firma del contrato porque si lo van a registrar el contrato en FIFA entonces necesitamos un agente con la con la licencia entonces por eso es mi pregunta que siempre está respaldado por parte suya en estos casos porque así pues podemos nosotros mover también y no está haciendo un trabajo que a la final pues el club se beneficia y después uno queda sin nada por no tener la licencia de igual si de igual me quiero apuntar al curso de la licencia FIFA pues estoy estudiando todo el material que tengo de eso he estado investigando analizando todo el tema y te quería preguntar ya para finalizar sobre la licencia de la Real Federación Española si la están otorgando o no la están otorgando no, eso es lo que decía sí eso es lo que decía al principio que ahora la licencia española no ay perdona que hay un micro abierto que cierro vale ahora ahora en España la licencia está como paralizada no se dan licencias porque no hay un nuevo reglamento que tendría que haber sacado la Federación Española un nuevo reglamento y no la ha hecho la verdad es que a día de hoy no la ha presentado y no hay ningún proceso para obtener la licencia en España a nivel nacional si el futuro la hay la sabremos porque estamos siempre preguntando cada día a la Federación que qué pasa con esto pero no pero a día de hoy la Federación Española no ha trabajado no ha hecho una normativa no han hecho un reglamento de agentes de España un nuevo reglamento que tenía que ser paralelo al al reglamento FIFA y no lo ha hecho y no ha hecho proceso no sabemos ni cuándo van a tardar ni cuál será tampoco si será vía examen si será como antes que no era una simple entrevista que antes era muy fácil en España se pagaban los 700 y pico que eran la la membresía anual y presentabas nada dos o tres documentos que teníamos además hechos nosotros y ya te daban la licencia aquí en España no había un proceso tan fuerte como el que hay ahora en FIFA entonces eso está paralizado si tenéis alguna pregunta más alguna duda a mí ya me quedó todo ahí bien claro estaré pendiente de todo lo que se organice allí en la Real Federación Española para proceder a lo de la licencia estupendo vale pues en principio paramos la reunión y os agradezco como decía antes a todos los que habéis asistido los que no lo tendrán grabado y vosotros también lo podréis ver grabada en apartados de grabaciones online y bueno esperemos que os haya quedado todo claro y cualquier cosa estamos en contacto muchas gracias Joan gracias perfecto gracias gracias chao 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 Gracias.